Se cumplió un año de su enfermedad y hizo determinados posteos. Ella y su mamá sobre... Llamativo, ¿no? Sí, porque el año pasado... ¿No quiso hablar? Yo uno todo. Se separó Di Cardi y ahora habló más. Debuta con Beikov, quiere promocionar. ¿Cuándo debuta? Porque está atrasadísimo eso. Y ayer debutó Marley. Sí. ¿Cómo le fue? 13-2. Llegó el pico de 15. Picos de 15-3. Se mantuvo, recibió cerca de 14, ¿no? Había una expectativa, digamos, por la gente para ver cómo arrancaba. Pero al margen de cómo le fue, a mí me gustó el programa. Escúchame, ¿y Wanda qué va a hacer ahora? Lo que llama la atención es porque ella está preparando. Digo, se separó. Ahora habla de su enfermedad cuando no quería hacerlo. Porque se nos fue mucho con la Nata. Al margen de que lo que hizo la Nata estaba pésimo. Porque estaba pésimo. Pero ahora decidió, después de un año, hacer este posteo. ¿Me lees lo que decía, por favor, Wanda? Gracias, Fundaleu, médicos y enfermeras que me acompañan desde el primer momento. Y abajo también, el día que me dijeron la palabra que nadie quiere ni decir ni escuchar. O sea, esa es una foto de cuando le dieron el diagnóstico. Claro. El año pasado. ¿Pero por qué decidió publicarlo ahora? Porque se cumplió un año. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué el año pasado? Bueno, ahora lo tendrán. O nunca quiso hablar. Claro, ahora lo tendrá procesado. Lo debe tener procesado. Sí, pero vos podés subir, vos lo podés procesar y subir una foto hace un año, o decir un posteo hace un año, me pasó esto, hoy estoy. Exacto. ¿Pero por qué poner esa foto cuando...? ¿Será porque se separó? Es necesaria esa foto, es una pregunta con mucho respeto. Me parece como un montón. A mí no me molesta la foto. No. Me parece que vos podés, como decía José, y mostrar una foto de qué bien que estoy, que gracias a Dios me estoy recuperando, porque por suerte se la ve súper bien. Pero es como, ella tiene un máster en pasar límites, digamos, podría dar clases de cómo hacer prensa, ¿no? Si te querés hacer famoso, tomás una charla con Wanda, porque la verdad que tiene ocurrencias que vos decís, ni nosotros que trabajamos hace un montón de años, se me ocurriría a mí las cosas que hace. Esto no es una crítica, digo, es un don que ella tiene. Lo que siento es que con determinados temas, me parece, y este en particular, que siempre lo más importante para cualquier persona, famosa o no, es la salud, es un montón. A mí, si me preguntás, no sé, podría haber hecho una cómoda. Bueno, pero es lo que ella siente, me parece que... Claro, no, por eso fue una pregunta. En ese punto, viste, yo te entiendo, pero en ese punto es como cuando debatíamos lo de furia, si estaba bien o estaba mal que ella siga dentro de la casa. Pero para estar mal, cualquiera le parece un montón. ¿Qué le parece para que ella suba una foto de la habitación? A mí me parece que está bien, si ella lo siente, estaría mal si se la saca a otro, y se la, como lo que estaba hablando recién, y se la saca y se la suben sin su consentimiento. Claro, pero parece que es como, ese momento refleja lo espantoso que habrá sido para ella primero y para su mamá enterarse. Digo, yo, ojalá que nunca tenga que atravesar por una situación así, mostraría, como creo lo que quiso decir José, como la sensación de recuperada, de alegre. No, no, yo, pero la criticaron porque decía, ay, se muestra espléndida, no sé qué, y ahora que se mostraba... Venga, hablemos de ella, no logra. Yo no escuché que la hayan criticado porque se mostraba bien. Nunca, siempre para mí... No, pero en redes sociales sí, le ponían como, ay, esta miente. Me parece que la enfermedad es un límite. Sí. A mí particularmente me parece que la enfermedad siempre es un límite. Y otra cosa que me surge como pregunta es, ¿cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar por un like? Sí, mucho me parece. ¿No? Porque es eso también, es... Está bien que ella tenga la necesidad, si quiere exponer algo tan privado como esto, pero si vos te pones a pensar lo que sucedió en ese momento, porque yo uno toda la película, cuando se iba en el avión, porque ella mostraba el avión, en ese momento decidió no hablar, después lo que dijo Renata, el avión, todo eso, un año después, que da la casualidad, porque también si podemos analizar, es, antes de lanzar el tema, misteriosamente se separa de él, se separa nuevamente de Icardi. Ahora, misteriosamente, ahora, después de eso, porque aparte pasamos de una foto en vagina en el pasto a esta foto. Claro. Entonces, ¿es genuino o es publicidad? Es que lo que... Voy calentando los motores hasta llegar a Bake Off y que me vean, no sé, pregunto. Da la sensación, ¿no?, por esto que vos relatás, y no nos olvidemos que previo a que anuncien su separación, una semana antes habían estado en un programa los dos juntos, hablando felices y contentos de la amor que sentían, ¿no? Da la sensación que fue toda una vorágine de publicaciones, ¿no?, o de información nueva, previo a un nuevo producto, ¿no?, el tema y Bake Off. Entonces, eso hace también que uno descrea un poco del auténtico. Es que, sí, por ahí está calentando motores, pero no sé cuándo lo van a estrenar en el programa. El tema de... Porque, de hecho, la idea era que lo estrenaran ahora y lo casaron. Ahora, lo que te dicen los profesionales, que entienden mucho más que nosotros de esto, que este tipo de cosas no te suman. No. No te suman en cuanto al pensamiento constante, digamos, respecto a la enfermedad, a la suma, digamos, de opiniones, digamos, que también te hacen que estés todo el día con el tema en tu cabeza. O sea, no te suma, especialmente. Creo que un médico lo primero que te recomiendo es no hacerlo. Te sumó en algún momento, pero no le suma ahora. Yo creo que esto te suma a la gente que pasa por lo mismo. No, pero yo hablo de él. Genera empatía. No, para mí no... Yo creo, como Marcela, 100%. Digamos, es tan íntimo, es tan de uno... Mirá, le pasa lo mismo que me pasa a mí, o parecido. Mirá, entendés, es millonario y le pasan las mismas cosas. Claro. Está en un... Está bien, pero eso es en cuanto a esta publicación. En esto. En esta. Sí, sí, sí. Ahora, como dice Flor, ves la película completa. Para mí ella pierde credibilidad en este intento de impacto hacia el público. Pero ¿y quién busca credibilidad en Guandanara? Digo, me parece que en Guandanara buscamos... Pero la gente siguió su historia. Me parece que en Guandanara buscamos entretenimiento, nada más. Bueno, pero la gente siguió su historia y... Sí, pero como un entretenimiento, como una novela, como una... Pero ahora la gente... ¿Vos te creés que a la gente le importa? ¿Vos te creés que a la gente le importa lo que le pasa a Guandanara? Si dice la verdad... Sí, le importa 10 minutos de entretenimiento y después cambia y tiene que pagar la luz, tiene que darle comer a los hijos. Es como algo... Es Guandanara. Pero no lo digo ni bien ni mal. Es como... Sí, cierto. Un personaje más de la tele, una figurita más de la tele, me entretiene. A veces se separó, se le metieron los cuernos. Claro, pero el año pasado hicimos un seguimiento mucho más como exhaustivo de todo lo que pasaba, ¿no? De la separación, que sí, que no, que sí, entonces... Porque nos daba rating. Pero esta vez no funcionó. Si quería lograr lo mismo que la vez pasada, esta vez no. Entonces tuvo que ir redoblando la apuesta. Yo lo que... Lo nombrábamos acá. A mí lo que veo y que me llama la atención es que hoy la gente sí le dejó de creer. Claro. Pero la siguen consumiendo. Claro. ¿Me entendés? O sea... No, no sé tanto ya. Los números en los portales, por ejemplo, yo te digo, justo el día que explotó la bomba yo estaba grabando lo de Ciudad y tienen ahí como los números. Estaba primero. Primero, lejos las notas de Wanda. Y, Cláudio, pero porque siempre te interesa, porque genera, porque siempre genera alguna curiosidad. A mí mi pregunta es otra cosa. Es decir, ¿cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar por un live? Y Wanda, alto. Digo de todo, alto. Por eso, porque es alto, porque cada vez tenés que ir desnudando más cosas. Pero eso es el cargo. Desnudando más cosas. Lo paga. Pero bueno, vamos más. La escuela pasa mal, perdón, y termino con esto, porque me acordé de la nota de Olga que Mauro Icardi decía que a él no le importaba lo que la gente decía, sin embargo, ella sí lloraba en la casa.